Siempre que se tira se borca Dale de nuevo John John de nuevo Dale John John para que lo haga No puede Dale ve entonces ya John John hasta ya dale Dale ponte allá para que corras con él Pero Adriana dice que ya estoy en medio Dios se acostó Ya lo tienen cansado bendito Ahí va a pelear No tire Ok Gracias por ver el video